La causa es la distribución honorífica de más alta jerarquía que torna la universidad a personalidades nacionales y extranjeras con reconocimiento a la excelencia y los méritos a exalentes. La Universidad Nacional del Norte tiene el compromiso de reconocer y valorar a aquellos individuos que dedicaron su vida a la construcción de una sociedad más justa y culturalmente arriba. Juan Gerardo, Tacho, González de Doya, con su ensanzable labor pedagógica y cultural, es un pilar fundamental en la construcción de la universidad. Desde aquel marido de escuela que comenzó teniendo una mano como puente a ese puñado estudiante de San Luis del Palmar, hasta el funcionario que supo delinear las políticas culturales en el tiempo que le tocó, Tacho siempre vivió en la cultura. Pero, ¿qué importancia tiene la cultura de nuestras vidas y ahora en este poder de aportar? La cultura, como la poesía de Tacho, constituye el color invisible de la vida cotidiana. Esa textura que damos por hecho en nuestra vida, en todos los días, demasiado próxima para identificarla, pero tan presente que nos parla de sentido. Tacho se define, cuando se le pregunta, como un cielo. Dice que es como el río, ese río que él tanto contempla. Parece quieto, pero siempre se encuentra en el movimiento. Y lo dice, en su obra, en sus poesías. Dice, no, no es un río este río que viene desde lejos con el sol por delante. Es un agua acostada que en mitad del camino le entretiene un remanso hasta hacerle creer que ya no tiene el inglés. El tiempo, el hombre, el árbol, son los primos de Tacho. Pero también es gente de su pueblo. Esa obra ya clásica, en la que crearon junto a su amigo el doctor Lano Cocho Rocha, doctora de la Universidad también, crearon canciones, y creadas en el cinesio, en el jornal campanero, en el domingo a la bandera, en el tanto sonido. En las primeras publicaciones que vieron luz en periódicos locales, diríamos entonces Tacho periodista, allí empezamos a ver eso, pero también nuestra situación autoral que llegaría en la década de los 70, en la selección del certamen Pansión Nueva, allí Tacho presentó obras inéditas, como por Santa Rosa me voy a leer el libro, compuesta en colaboración con Antonio Tapado Ross, convertida en uno de los clásicos de nuestro panseñero. O aquí ya hemos creado que compuso lo que he pedido Carlos Hernández, que hoy funciona como explicación de este acto y de este espacio que estamos compartiendo, Camino de Santa Ana, como dice Antonio de Paragos justamente, donde todos vemos un arenal, Cacho en el color de la luna, Lele, Salena, en el color de la luna. Ese universo, musical y poético, son parte del legado cultural que nos regalan. En él, se arruinan los sentidos en torno a los paisajes, sin matices folclóricos, sino en un complejo encamado de significados sociales y simbólicos, religiosos, virtuales, identitarios. Muchas gracias por la presencia. Estimado Cacho, Tú ya, Tú ya, Tú ya era a un lado, o lo seguía en Anderoba. Le dije, estoy muy contento de haberlo recibido en nuestra casa. Esto también es parte de nuestra cultura, es lo que Cacho vino haciendo por todos nosotros. Durante mucho tiempo, la universidad aparecía reconociendo y reflexionando aquellos o aquellas personas que únicamente se desarrollaban dentro de una torre de perfil, alejado de nuestras vidas, lo que pasaba dentro solamente de nuestras unidades escenarias. Hoy, queremos estar más cerca de la gente. Queremos reconocer como institución académica venimos a Nútero y nos da las palabras de Cacho, quien con maestría construye paisajes y alimenta nuestra alma. Reconocemos la inmensa importancia de su obra tanto como poeta como maestro. Como poeta, Cacho nos reveló un universo íntimo a la vez universal. Sus versos profundamente arreglados en la tierra correntina, en nombre de esta comunidad académica, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a Cacho González de Adoya por el legado educativo, cultural y literario. Su obra se suma al valioso patrimonio que la Universidad Nacional del Nordeste custodia y preserva, junto a las grandes figuras como Cacho Roch, Raúl Barbosa, Luis Maglicina, entre otros. Reciba este título doctora y causa por el que mostramos nuestro respeto y gratitud en nombre de la Universidad y de quienes nos acompañan. Muchas gracias. Felicia, mi amigo y madre, por su sancialidad. Hay muchas palabras en el que leemos y juntando y juntando bien pueden escribir un poema. No solo un poema por un poema sino por el mensaje que puede dar en ese poema. Las palabras son sabrosas, pero la más sabrosa de todo el poema para mí es la palabra gracias y la que realmente me hace sentir a mi corazón en fiesta. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.